Viene Bajo Radio, sábados de dos a tres de la tarde. El programa de cine y variedades tan necesario como respirar. Por esta tu quisqueya noventa y seis punto uno FM. Un cuerito no tan sano. Y bienvenidos. Hola chicos, holas chicas de Bajo Radio. Estamos aquí en la noventa y seis punto uno FM, Quisqueya, y en la noventa y ocho punto cinco en el Cibao, todos los lunes y los viernes, todos los lunes a viernes, perdón, de cinco a siete de la noche. Esta producción es de Rubén Lamarche y esta servidora, Micaela Tolentino. Bienvenidos a otra bella tarde. El número de la cabina es ocho cero nueve seis ocho dos diecisiete dieciséis. Hoy tenemos a Dani Rodríguez, a María Luisa Martínez, a Rebeca Lamarche compartiendo sobre sus vidas, proyectos, música y todo tema relevante. Los invito a que se acomoden y disfruten de este programa creado para ustedes. Estamos en Instagram, en Bajo Radio y en Facebook. Síganos, por favor. Aquí nuestra primera musiquita, maestro, que va con Harry Connick Jr. ¿Usted va a hablar algo, señor Rubén? Sí, yo iba a decir que mañana, mañana veintiocho, y pasado el veintinueve de noviembre, el festival inicia y termina el festival de teatro SOS. Eso va a ser aquí en Santo Domingo, en Casa de Teatro, Teatro Guloya, Nova Teatro y Teatro Luna. Luego, en diciembre, el cinco y seis, va a estar visitando la ciudad de Santiago, en la treinta y siete por las tablas, y Utopía, Casita de Sueño, en Moca y Santiago. Va a tener una contribución mínima de trescientos pesos, y luego, si usted quiere donar algo, pues lo dona para la buena causa. Por otro lado, también mañana, bueno, hoy... Hoy, en Quinta Dominica, a partir de las seis de la tarde, va a estar los cien años de Charlie Parker. Es gratis, es limitado, es cupo limitado, y vayan a eso, eso debería de ser muy interesante. Exacto, eso será interesante, sin duda alguna. Mañana, se inicia en las casas de diez, en la exhibición Viviendo en una Caja. La exhibición Viviendo en una Caja, de las casas del dieciséis, es mañana, en la Casa de los Vitrales, de la calle diecinueve de marzo, ciento trece, entre al subispo Portes y padre Villini. Va a ser, es sobre el artista, es una exposición del artista Daniel Jarell, que presenta su más reciente trabajo, Viviendo en una Caja, que es una exposición fotográfica que reúne una serie de imágenes que plasman diferentes situaciones de cómo vivimos, y fuimos adaptando a los cambios de vivir en una nueva normalidad, que se tradujo en reducir nuestro mundo a partir del espacio de las paredes en nuestros hogares en el periodo de confinamiento de este año 2020. Esta exposición es complementada con un viaje virtual, donde los visitantes podrán desplazarse al hogar del artista en los Estados Unidos y tener una experiencia inmersiva, visualizando los diferentes escenarios donde fueron realizadas las fotografías. Las piezas fotográficas que se exhibirán al público desde el veintiocho de noviembre hasta el segundo de diciembre en la Casa de los Vitrales, reúnen un tiempo aproximado de duración de veinte minutos. Hay una serie de medidas con el COVID, naturalmente, como ustedes lo esperarán. Por favor, si quieren entrar y disfrutar de la exposición, y más aún compartirla, pues deben atenerse a esas medidas. Entre ellas no se permiten grupos de más de seis personas y demás medidas cautelares. Y nada, yo quería decir eso. Bueno, vamos a proseguir con el programa después de esta música. Estás oyendo, BAU Radio. El programa de radio de BAU.com.do y de la Fundación BAU para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Y regresamos esta tarde aquí en BAU Radio. Que ahora vamos a tener una invitada especial que va a venir todos los viernes a charlar con nosotros. O los viernes que se puedan. Exacto, porque no podemos dejar que... Bueno, pero ella me puso una cara. La persona que tiene que hacer es la que haga el compromiso. Que haga el compromiso. Yo entiendo que hay situaciones. ¿Tú me entiendes? Gracias. Diablo, qué brega. Qué tolerante, madre. No, tolerante, no. Yo no quiero decir que va a venir todos los viernes y que haya problemas en ella no venir. Bueno, decimos, Rebeca no vino este viernes porque está estudiando. Entonces la gente... Ay, qué lindo. Ay, pobre. O no lo van a creer. Rebeca no vino este viernes porque andan en un coro con 20 muchachos. Gracias. Lo que queramos es que no coja el corona y que se pongan la mascarilla. Gracias. Exacto. No, 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 Rebeca no vino este viernes porque es la casa del coro. Micaela. Tiene que limpiar. Micaela. No, 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 pero espérate. Hay que poner orden aquí. No, mira, mira. Haz tu sesión ya. Yo te voy a soltar. Ok, entonces aquí estamos con Rebeca Lamarch que va a hacer una sesión hablando de los temas de la adolescencia de hoy en día con el COVID y las clases virtuales y toda la situación. Dale, Rebeca. Nada, señores, buenas tardes. Me van a tener aparentemente todos los viernes que se pueda por aquí molestando. Y nada, mi nombre es Rebeca Lamarch como ya me presentaron. El día de hoy nos vamos con un tema de suma importancia en realidad y es los adolescentes y la cuarentena. Los padres pueden pensar que este tema simplemente nosotros lo hacemos como una forma de excusarnos en nuestro comportamiento a lo largo de estos ocho, si no me equivoco, largos meses en los que hemos estado viendo las mismas cuatro paredes y conviviendo con las mismas cinco personas. Pero no. De hecho, creo que cuatro conceptos que se han vuelto básicos en nuestro vocabulario han sido confinamiento, distanciamiento social, redes sociales y ciberacoso a los presidentes porque no podemos dejar de lado el movimiento al ciberacoso por Twitter y por Instagram al presidente Donald Trump. Porque eso... Bueno, se dedicaron a eso. Eso fue... Eso fue una... Eso es una cosa que va a dejar historia. En los libros de texto va a salir los... La generación Sumer se dedicó durante dos largos meses a acosar al expresidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos se dedicaron a acosarlo. Mi propia hija Mariana lo acosó. En TikTok y en... Yo no sé si fue en Twitter, pero... Ellos se unieron, ellos se unieron, ellos todos se unieron a hacerle bullying al Trump. De hecho, como generación hemos hecho ataque el segundo en el búnker de la Casa Blanca. Entonces ya... No esperen mucho de nosotros. Nosotros vamos a causar la Tercera Guerra Mundial. Por favor, no. Gracias, Rebeca. That was not funny, by the way. It was, it was. El punto, señores. ¿Qué? Coronavirus. El tema que se ha vuelto el centro de todas las conversaciones. Acechen como empieza. Hey, men, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Nah, keep chilling. Dime a ver, ¿cómo está la familia? Ay, no, loca. Mi tío le dio el corona. Tú sabes, andamos viendo... Y por ahí se ve una conversación. Otro ejemplo. Eh, si un día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mija? Nah, aquí, eh, que la amiga mía le dio corona. Y yo, nah, estoy viendo a ver qué es lo que es con ella. Estoy esperando a ver que... Que le manden los resultados de la... de... de la papá y... Nah, aquí. Ay, sí, mira. Yo incluso tuve que dejar de trabajar porque en la oficina salió fulanito con corona. ¿A dónde vamos a parar, señores? Yo te conozco ahora mismo actualmente, cuatro gente que tienen corona. Yo te puedo poner el ejemplo de mi compañera de clase. En su casa, ella es la única sin coronavirus. Y ella... Ella... Literal, ella... Ella se está convirtiendo en... No voy a decir la chopa de su casa porque eso suena feo. Pero... Ella se está convirtiendo en la persona que cocina, que limpia, que... que lleva la comida a todo el mundo. ¿Por qué? Porque está el hermanito trancado en la habitación, la mamá trancado en el otro sitio, el papá trancado en tal sitio, y está ella en la casa cogiendo clases y al mismo tiempo atendiendo que fulanito le está buceando. Señores. Y lo más divertido del caso es que no necesariamente le está dando a la gente que está saliendo, es el que está trancado en su casa. Al que está yendo a trabajar y vuelve a su casa lo más rápido que se puede para no estar en la calle. Pero nada. Vámonos con las redes sociales. Todo el mundo conocía Instagram antes del coronavirus. Todo el mundo conocía Twitter. Ahora, de ese 100% que lo conocía, podemos decir que un 80% tenía una cuenta. Ahora es extraño tú conoces a alguien que no tenga una cuenta. ¿Por qué? Porque después de los primeros dos meses de cuarentena donde ya tú limpiaste el closet, ya tú suapíaste la casa entera, echaste cubeta de agua, hasta te pusiste a bajar los muebles porque yo no sabía qué hacer. Sí, señora, bajar los muebles. Conozco una gente que lo hizo. Dios mío. Tú dices, diache, ¿qué yo hago ahora? Te metiste a YouTube. Duraste un mes encendido en YouTube, viste todos los videos, viste y por haber, aprendiste a cocinar tal porquería, aprendiste a hacer origami, entonces te quedaste sin hacer. Yo es que yo no me quiero crear un TikTok, eso es muy pendejo. Tú dices, no, me vas a crear un Instagram, vamos a entrarle a Instagram. Entraste a Instagram y en Instagram, ¿qué haces? Unreal. Para los que no están actualizados, ¿verdad? Que es muy extraño, señora, por favor. ¿Qué es Unreal? Unreal es básicamente una de las últimas actualizaciones de Instagram donde la gente se dedica a subir los TikTok que subieron la aplicación de TikTok a Instagram. ¿Literal? Literal. Claro, existen cinco personas que se dedican a hacer el video, que se dedican a hacer su sonido original. ¿De Instagram? De Unreal. ¿De Unreal original? Al final de Instagram, pero lo que hacen es de TikTok lo mandan a Instagram. TikTok. Sí, de TikTok lo mandan a TikTok. Sí. TikTok. TikTok. Lo mandan a Instagram. No estamos con reloj, mi cabrera. El tema, señora. ¿Tú cómo que no conoces Estefano de TikTok, no, Ela? Sí, claro que sí, claro que sí. Tú debes entender, Rebeca, lo que yo estoy diciendo. Sí, lo lamento. Mala mía. Mala mía. Viste que te agarré. Debo quedar en la madera. Te agarré, mi amor. Claro. Dime Rubén, muñequito. Wow. Sí, aquí tenemos a Marce poniendo Netflix en la cabina. Sí. Muñequito. Mala mía. Listo. Sí, porque tú estás aquí y yo tengo que cederle paso a la nueva generación. Ajá. Entonces, tengo que descansar, yo tengo que descansar. Yo me lo merezco. Ok, bueno, lo haré la próxima vez. Micaela, el próximo programa viene, se queda en la casa. Sí. Sí, está bien. Micaela también se va a quedar. Sí, tú te quedas con el programa. Sí. No, estamos relajando pesados, señores, pero se vamos a marcar a delimitar. Vamos. Sigue, ¿qué más, Rebeca? ¿Qué? Redes sociales, todo el mundo empezó a hacer Snapchat. Snapchat estaba olvidado. Snapchat era esas redes sociales donde tú nada más te tirabas la foto y tú la mandabas directico a WhatsApp. Ay, sí, mira mi nuevo pelo, pero con cinco filtros de Snapchat. Ahora, todo el mundo está haciendo dick streak en Snapchat. Todo el mundo está mandando fotos por fotos. Todo el mundo está con un relajazo y, y nada, tú aprendiste a Snapchat ahora después de cinco años teniendo una cuenta. Normalito. Entonces, ya tú tienes Instagram, ya tú tienes TikTok, ya tú tienes Snapchat, ya tú te descargaste Wink para conocer a los gringos que te van a inscribir por Snapchat, después tú le vas a dar a tu Instagram y vas a seguir hablando por Instagram. Ya tú hiciste todo lo que tú podías encontrar en la App Store, en la Play Store. Ahora, ¿qué tú haces? Ahora, tú te pones a scroll en TikTok y en TikTok encontraste, dije que, Skincare. Wow, ¿qué es el Skincare? Básicamente, el cuidado de la piel. Una cosa que todo el mundo conocía y nadie le daba tres pitos. Todo el mundo se lo pasaba por encima. ¿Qué es eso? ¿Para qué tú te estás poniendo cuatro cremas en la cara en la mañana y cinco en la noche? No, eso era otra cosa. Eso era, nadie conoce esa vaina. Ahora, ay, sí, yo estoy usando los productos de The Ordinary y yo estoy usando la crema de la Mer. Señores, la Mer, una crema, cuesta como 500 dólares. Así es. 500, ¿ustedes saben lo que son 500 dólares por una cremita para la cara? Y todos los challenges que están haciendo también. tú tienes que aprender a bailar para tener en TikTok porque si no es pasando vergüenza. es una cosa increíble. Te he hecho, señores. Yo he hecho parte de TikTok. Oh, pero Micaela, suelta tu cuenta ahí. Ya tengo visto. Ay, yo lo he hecho. Ya tenemos invitados rosteando a Micaela, esto es una cosa. Ay, sí. Pónganos a Micaela que me pone, me pone de relajo. ¿Qué le digo? ¿Qué no? Bueno, es que yo tengo más entusiasmo que ella. Señores, el TikTok consiste básicamente en Micaela parada como un guardia esperando que empiece la canción y después ella moviendo el brazo hombro, hombro, arriba, hombro, hombro, arriba. Bueno, una cosa, tú obviamente no me viste en mi TikTok. No, no, yo no sé, no, 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 ni quiero verte. Te voy a ver. Ni te voy a ver. De hecho, señores, ustedes pueden entrar a mi cuenta a Rubén la Marcha para ver, a Rubén la Marcha con falda. ¡Oh! Ah, sí, Rubén la Marcha, ¿verdad? No, y el video de Rubén la Marcha haciéndose su mascarilla con su propio calzoncillo, ¿dónde está ese? Ay, ese está por mí. Ese es el que yo quiero que posteen por ahí. Tengo que buscarle con Google Fotos, César. Ay, ok. Las cosas de la pandemia, que uno cree que la gente se olvida, pero, señores, que yo le digo que cuando nosotros, una generación mía tenga hijos, lo primero que va a salir es, tú sabías, cuando yo tenía tu edad, yo ponía a mi papá una macarilla con calzoncillo, y tú, muchacho del demonio, que no quieres ir al colegio, no me lo hago, eso cuento. Ok. Así mismo, por esa línea temporal, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos hijos, lo primero que va a salir, yo aguanté ocho meses trancado en mi casa, y tú me estás sofocando, ¿dije que es para salir? Como que la gran vaina. Tranquilo. Como que la gran cosa. Son ocho meses. Los objetivos de un adolescente en esta época porque es encajar en un grupo social. Exacto. Cuando tú no tienes el tiempo para encajar en un grupo social porque no puedes salir, porque tienes que estar trancado en pijama en tu casa, porque nadie se pone en tu casa. Bueno, aquí yo creo que Manny puede seguro que hablar de eso. ¿Qué hubiera pasado si, qué tú tienes que decir a ese respecto? Dale, payaco, teleperto. Estaba en mi mundo. Ah, ok. Estaba en eso. Señores, acaban de admitir en Camila que me están ignorando, pero todo bien. Estoy repasando algo, pero sigue, sigue. Te vuelve un chín. Regresa un chín. El objetivo de todo adolescente es encajar en un grupo social. Agarra el micrófono y ponte lo que sale. Ok, ok, ok. Perfecto. Y disculpa, disculpa que me fui un segundito fuera mal. Los viajes astral son los más importantes de la vida. Tú eres psicoanalista, oíste. Sí. Cálmate. No, no, yo... Tú tienes licencia para decir cualquier disparate. Ok, perfecto. ¿Seguro? Sí. Yo creo que no. Yo creo que es lo contrario. No se espera de ti que tú digas cosas racionales y comedidas. Pero en realidad, no. En realidad, tú no tienes expectativa, pero lo que no me conoce... Claro. ¿Qué vamos a decir? Lo que no me conoce y te preocupan por eso también. Ok, bueno, sí. Es un futuro cliente. A lo mejor me vaya bien no creando expectativa como tú la tienes. O sea, perdí de la expectativa de... No, yo perdí, no. Yo nunca la tuve. Nunca la tuve. Nunca la tuve. Nunca. Wow. ¿Por qué? Porque soy... Porque tú tienes una serie de pacientes tuyos que yo conozco que son terrestres. Ay, ay, ay. Bueno, ya... Mejor no pregunto. Sí, ok. Entonces, digamos, ¿cómo era Miquela? ¿Cómo me cuentan? Rebeca, di de nuevo tu statement. Vamos, tercera vez. La tercera vez. Básicamente, yo, como adolescente, pienso que nuestro objetivo, en general, por más que mucha gente diga que no, es encajar en un grupo social. Tú conseguirte un grupo de amigos con el que tú puedas salir, con el que tú puedas tirarte una foto. Que tú te sientes en la noche y tú en vez de ver a quien tú le ves que tú vas a hacer que ya tú tengas cinco mensajes de los amigos tuyos diciéndote, salida para tal día. Es muy importante la amistad, claro. Pero en términos de identidad, tú quieres decir. O sea, como que hay algo de tu identidad que quieres verse reflejada en un otro objeto que sea de tu particular agrado, digamos, ¿cierto? Sí. Algo por ahí. Algo muy por el estilo. Y sigue, digamos, esa tradición se sostiene, obviamente, pero siguen habiendo, como en mi época, habían categorías que uno encajaba u otra categoría que era muy común, por ejemplo, la dialéctica del tigre y el palomo. Yo sé que ha evolucionado agua de mate y cosas que ya, obviamente, estoy perdiendo un poco el hilo, pero esa categoría, no sé cómo se ha modificado en la estructura que tú manejas ahora. Me gustaría saber un poco de eso. Tigre y palomo, ¿cómo se le dice ahora? El jebo. ¿El jebo se le dice desde siempre? No, el pop y el guau guau guau, Eso es todo, señor, eso es todo. Sí, el pop y el guau guau guau. No es tan difícil. No es tan difícil, es el pop y el guau guau guau. También, pero el jebito. Yo siento que usted está como con otra connotación. Pero el pop y algo negativo ahora. No, mira, eso es como para determinar... No está preguntando, preguntando. Sí, sí. ¿Tú no tienes hijos? No. Ah. Ya sabemos por qué, señores, ya salió, ya salió. Es que es el trabajo de les hacer preguntas. Sí, obviamente. Sí, claro, claro. Sí, hacer preguntas, ok. Muy bien. Mira, no es necesariamente algo malo, pero es básicamente una forma de encasillar tu personalidad. O sea, un guau guau te encasilla como tu forma de vestir, tu forma de... las canciones que te gustan, tu forma de hablar, tu forma de comportarte en una situación. O sea, ¿un conglomerado de todas esas cosas te hacen pop o te hacen guau guau guau? Un poppy, son lo que llamamos también en inglés las chicas basic, que básicamente cuando una jevita usa... uno tenía adidas, un legging que dice Nike o que dice adidas también, una sudadera oversize, y un ticket messy bun, que básicamente el primer moño que tú te haces en la mañana, que tú no te peinas, que tú coges la misma gomita que la que tú dormites y te amarraste la greña. No, nadie ha dicho eso. No, nadie ha dicho que usted es poppy. Nadie. Por favor. Adriana Latinta está aquí con nosotros y puede arrojar luz sobre... sobre eso que... sobre esa disquisición, esa pregunta, esa preguntar... eh... eh... pregunta y respuesta que hay ahora. Señores, primeramente, muchísimas gracias por acogerme aquí. Y... con respecto a eso de poppy, no, yo no me considero poppy. ¿Cuánto más o menos, cuántos años más o menos tú tienes? Yo sé que... Yo, catorce. ¿Qué? ¿Qué? Diablo, pero tú eres una... una biblia, ¿cómo dices? No, no, no. Ella es mi hija. Tú también. Sí. Señores, yo debería lo que sea porque ustedes pudieran ver en vivo la cara que ella está poniendo. Es una cosa digna de tener un sticker de WhatsApp. Sé que tú mandas siempre ese sticker de WhatsApp. No, de verdad, no, de verdad. Entonces... No, 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 pero entonces, ella te describió a ti hablando, refiriéndose a la muchacha que... La poppy. Pero yo no soy para nada, poppy. Señores, ella anda con un skinny jean blanco, una camisa con un nudito alante, una coleta, y dice, ah, tiene una... Mira. Mira. ¡Tiene una vida superstar, señores! ¡Tiene una vida superstar! Pero eso por comodidad. Pero no por poppy. No, no, no. Ya. Yo creo que una niña poppy es como de 18 a 22. Para poppy no tiene edad, para poppy no tiene edad. Lo que pasa es que cuando ya tú pasas cierto límite de edad, tú te dejas de llamar poppy y te llamas husky. Pero es lo mismo, pero con otro nombre. Y después de husky viene cougar. Pero de verdad, lo que tú me estás diciendo. Una cougar. Cougar. Sí. ¿Verdad, amiga? Lo voy a buscar. Sí, es así. De verdad. Sí, es así. No, es así. No, es así. Bueno, déjame yo no, porque... Para mí, los popi y guau 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 no tenían que ver para nada, en términos despectivos. O sea, era simplemente como una modalidad en relación a la economía. Es una modalidad existencial. Tú escoges lo que tú quieres ser allá. Exacto. Eso depende. Hay gente que lo escoger. No, espérate. Tú nace popi o guau guau guau. Eso es lo que es. Llegado a cierto punto, tú te vuelves otra cosa o tú sigues en tu línea. Exacto. Y si tú eres popi guau guau guau. Espérate. Entonces, ¿él pasaría por popi? Sí. Pero claro. Yo no tengo que pensarlo dos veces. Anda con una camiseta estampada con el primer botón abierto, uno jean y uno... Skinny jean. Sí. Sí, son skinny jeans y no tienen hijos, señores. Una barbita, una barbita afeitadita. Cuidadita. Cuidadita. Ah, pero si fue hoy. Sí. Puede ser que quizás ya dio una de las popis. Sí, pero lo que yo quiero decir es que hay gente que le dicen que son popis y se insultan. Hay gente que le dicen que son guau 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 y se insultan. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchas popis que no saben hablar. Que da pena y vergüenza. O sea, hay adolescentes que yo oigo ahora mismo que solamente su léxico no pasan quizás de trescientas palabras. Exacto. Hablan de las mismas palabras una y otra vez. Sí. Hablan horrible. Daddy Yankee sufre de eso. Pues si, la pregunta es... No comienzas tú con sus prejuicios. Un síndrome, un síndrome. No, 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 no. Papi, una pregunta. Eso es así. Así que yo tuve. Yo tuve en el video de gasolina. ¿Cómo que tú tuviste? Que grabaron aquí con ambas altas. ¿Tú eras la gasolina? Donde fui, donde fui... ¿Dónde fue el de Don Omar? Donde fui actor fue el de Don Omar. ¿Ah, sí? Así que yo hacía de un chulo. Ay, no, pero yo... ¿Y cuál es? ¿Cómo que se llama? Pobre Diabla. Diabla, Pobre Diabla. Pobre Diabla. Señores, les invitamos, les invitamos cuando ustedes llegan a su casa... No, no, yo tuve también en el video de Andy Andy y demás, pero... Yo no sé quién es Andy Andy. Nadie. ¿Cómo que se llama de nuevo? Don Omar. Sí, pero... Pobre Diabla. Pobre Diabla. Sí, en el video en que yo estoy. No vaya a poner la música porque... No, es que yo quiero verte. No voy a poner la música. Micaela, desconectale la bocina. Desconectale la bocina. Entonces, mira. Ok. Estamos bien. Le... Estoy cortando bien con la computadora. Micaela, Micaela, escúchame. Escúchame. Escucha a tu amigo Rubén, que nunca te he engañado. Sí. Eh... Te voy... Te voy... O sea, el video de Don Omar, el de... el de gasolina... Ajá. Yo estuve ahí, y... en la filmación, quiero decir, ese video lo hizo Cacho López, aquí, con Don Omar, lo produjo Juan Basanta. Ok. Yo quiero que tú sepas que Daddy Yankee no maneja más de 600 palabras en su vocabulario. Ok. Y así son la mayoría de los reggaetoneros, lamentablemente, independientemente de que aquí esté Adriana Latinta. Venga, tú eres prima de Lápiz Consciente. No. Ah, ok. ¿Por qué? Porque Adriana Latinta, Lápiz Consciente. Ay, Dios mío. No, lo que pasa es que... ¿Por qué? Yo pinto mucho. ¿Por qué? Ah, que tú pintas. Sí. Ah, ok. Yo estudié publicidad, entonces... Háblame de ti. Yo estudié publicidad en APEC, y los muchachones me decían, oye, tú siempre te embajaras de tinta, y nada, y lo combiné, realmente, eso fue así, y yo soy artista plástico, bueno, como tú sabes, Hilda, Hilda Arseno, que fue quien me refirió, y nada, estoy muy bien. Un saludo a Hilda, que anda por la Florida. Sí, un payoleo, un payoleo ahí. Sí. Sí. Tiene su programa de radio, ella, ya, ella está tirando... Sí, felicidad, paquetico, paquetico, sí. Sí, tirando paquetico, está Hilda. Sí, excelente, felicidades a ella. Pues sí, estoy muy contenta de estar en República Dominicana, otra vez. Yo dije, mira, con COVID o no, yo necesito ir. Yo necesito ir a la Hilda. ¿Dónde tú vives? En Florida también. Ah, ok. Yo alguna vez voy, y tú sabes, tripeo con Hilda, chévere, nos damos un traguito. Y nada, feliz de estar aquí y presentar mi nuevo tema, Sin Filtro, que va a estar en todas las plataformas, señores. Me pueden seguir Adriana Latinta por Instagram y en YouTube, Adriana Latinta Negra, y ustedes saben. Y ya. Está duro en Instagram. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Señores, ya lo he visto. El invitado soltero, ella está buscando en Instagram. Y como un paréntesis, notemos que ella dijo, yo estudié en APEC y los muchachones. O sea, tenemos un ejemplo de poppy, tanto que lo niega. No lo niegues, eso es malo, te hace mal al alma, te venenas. Bueno, entonces sería una poppy con cabeza, vamos a decir. Con educación. Sí, porque no. Voy a poner tu propia categoría, a Rubén, que le odio a las categorías, pero tú puedes ser una poppy hippie. Tú no dices, yo soy hippie. Un poppy hippie, claro. Tú puedes ser una poppy hippie, ya. Chévere, chévere. Yo estoy soltero, se me entera. Eso está en el programa. Ay, eso sí. Aclarando, aclarándote el hombre. Aclaralo, aclaralo. Un mensaje, un mensaje, un soltero. Yo no estoy soltero, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero decir, mirando a la cámara, como por ejemplo. Tú sabes que la venezolanita esa se riega contigo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno. Por eso, conmigo la aclaración. Sí, no por nada, no por ella, sino por ella. Mira, Adriana, ¿y cómo te va, no solamente con esta producción nueva, sino con tus otras producciones, ¿cómo es la receptividad aquí y en la Florida, en qué se diferencian y cómo es tu día a día con esta pandemia y todo eso? Bueno, primeramente, agarrando de la producción, como me dijiste, en el 2014, en el 2014 aquí se pegó mucho Solo Espero, que me dieron mucho apoyo y lo agradezco infinitamente a todas las emisoras que me apoyaron. Solo Espero fue una salsa, lo pueden buscar en YouTube. Y luego, en el 2016, One Life to Live, que llegó a los Top 40, que ya es en inglés, una producción completamente, y fue un crossover que yo lancé. Y luego, en el 2017, bueno, pues tuve un paro, porque tuve un niño, me inseminé. Yo soy, bueno, abiertamente casada con una hermosa dama. Y bueno, pues nada. Hiciste una pausa. Una pausa. Exacto, entonces ya ahí me dedico. Te reagrupaste, te fuiste madre y todo eso. Sí, entonces lo que hice fue que me dediqué a mi propio estudio, a dedicar mi propia música, electrónicamente hablando, y tiré mi álbum, que se llama Kama Sutra, y consta de seis, que son posiciones, y son todos, son EDM, o sea, Chill Out Music, Lounge Music y Electronic, o sea, y hay algunas que son comerciales. Y luego ya, entonces, ahora viene este. ¿Cómo tú te caracterizarías, cómo tú te catalogarías la música que tú haces? No comercial. No comercial. No comercial. No comercial, y quizá una comercial, una por aquí. O sea, por ejemplo, yo hago seis canciones, y de seis canciones hago una comercial, o dos. Me gusta más Underground, sí. Underground. Sí, yo soy muy deep. ¿Y cuáles son, bueno, en la Florida hay reductos muy dinámicos para distribución de música de ese tipo? Sí, allá, sí. Por ejemplo, no sé si tú conoces la USF, que la USF, mi música sonó mucho ahí, en el 2016-2017. Y ahora, una de las canciones, que también es en inglés, en este álbum, bueno, se la doy. Pero allá lo que se usa mucho es el, como el trap, el hip-hop, eso es lo que se usa mucho allá. ¿Tú haces hip-hop? Sí, también. Sí, yo no me encasillo. Yo puedo, si tú me dices, mira, yo quiero una bachata, y un día, yo bañándome, me da pa... Sí, yo tengo un son también, que yo quiero hacer aquí, que dice, quiero fumar un tabaco. Poneme, ay, hasta que yo de aco. Sí. Y me gusta. Sí, pero refiriéndome, incluso, incluso le hago referencia a Johnny, que el tabaco es fuerte, es fuerte, así como él mismo lo dice. Pero es que fumar, lo entiendo, lo dice Johnny, o sea, como, fue un son, que lo quiero hacer. Lo tengo ya ahí, pero ese ya va pa'l, el 20-21 ya, pa'l 2-21. Sí, sí, por ese tipo de cosas. Ay, perdón. No, 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 yo estoy hablando de esta cosa, no, señores, yo no estoy incitando. No, no. Viste lo que estoy diciendo. No, yo no, señores, yo no. No nos han llamado. Es popi, es popi. No nos han llamado, no nos han llamado a estas alturas. Tranquila, Adriana, tranquila, Adriana. Por cosas muchísimas. No me voy a llamar ya. Por cosas. Por cosas muchísimo peores que se han dicho aquí, no te preocupes. Ah, no, también. Además, además, la opinión de los productores, no se son, a pesar de que, no es que Micaela la jodió la vaina. Porque ella dijo, ella dijo que le gustaba. Ella hizo un endorsement. Dale ahí. Va, 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 va a number one. Está, está, está aprobada. Y Dani, y Dani, y Dani riendo. ¡I'm billboard number one! Te la mando, te la voy a mandar. Y tú riendo, te la voy a mandar. Y tú riendo, te la voy a mandar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La identidad no tiene que ver con las risas. Háblame. ¿Tú dices de qué? La identidad no tiene que ver, digo mentira, la identidad tiene que ver con las risas. Ando pa' el día. Ok, espérense, vamos a aclarar a punto. ¿Sí o no? Sí, sí, la identidad tiene que ver con... O sea, pero hay veces que no. Porque, por ejemplo, si, por ejemplo, Luis Sique, cuando él hace los chistes de violación de niños, él lo hace de una forma en que él da risa de manera automática a todo el mundo que trae. Y no es verdad que todo el mundo se identifica con violar niños. Eso no puede ser, ¿verdad? No, es imposible. Tú hablas de lo que pasó en Hollywood, ¿verdad? Luis Sique. Ah, el que, aquí. Sí, que tiene unas rutinas. El comediante. Ah, no sabía, no. Luis, ah, que no escuché el nombre, perdón. Tiene una rutina, Luis Sique, tiene una rutina. Pero aparte de la rutina, o sea, él fue también, se hizo viral lo del acoso sexual, o sea, lo acusaron de violación. Sí. O no violación. No violación. Sino acoso sexual por el hecho de estar mostrando sus partes. Wow. Y masturbarse del frente de personas que eran, digamos... No hay que eso, es que eso no se debe de hacer. No, no, eso no se debe de hacer, pero eso no tiene nada que ver con el chiste. O sea, yo creo que hay algo desligado con el chiste. Si tomamos el chiste en su contexto, pues entonces se podemos evaluar el tema de la identidad y su relación con el hecho de la persona reírse por aceptar una violación o algo por decirlo. O sea, pero en este caso hay que separar a la persona, su acto y el chiste. O sea, yo creo que hay que aprender a hacer eso para que uno pueda identificar cada... Yo creo que eso él lo tomó porque ahora mismo hay muchas conspiraciones que los mismos actores en Hollywood, o sea, se están dando a conocer así mismo, de que tirando su chinita. Haciendo su drama, haciendo su show. Es para que la gente tome conciencia porque es realmente la pedofilia allá. Es un problema muy serio. Yo con mi niño, yo no lo publico mucho. Eso es... tú sabes. Pero de verdad es un problema. Ok. Y de verdad. Ok. Bueno, pero si no, yo puedo retomar un poco el chiste, porque el tema... El chiste, el chiste, claro. Como él lo dice, cuando él lo dice no causa ningún tipo de aberración, incluso tú te puedes reír por el hecho de que él lo menciona desde una perspectiva en donde el... El individuo afectado por el acto tiene... no tiene nada que ver con el sujeto en sí, el que está escuchando el chiste, o sea, el desligue del acto... No, yo entiendo. Ok. Yo no lo tomé mal. Yo entiendí perfectamente. Ok. Pero obviamente que el radio escucha, obviamente que haya entendido, ¿verdad? O sea, pero habría que dar un ejemplo de varios chistes para uno poder saber, identificar en qué específicamente uno se puede reír o no, pero la identidad también puede ser que simplemente tú puedas ver algo cómico en el exterior por lo absurdo que puede ser una situación específica y ya. O sea, como que no tiene nada que ver con... o sea, para mí la parte de la inteligencia también, para tú poder captar el chiste, hay veces que simplemente tiene que ver con tu capacidad de diluir un tema en otro. O sea, si tú tienes la capacidad de... de ver la lógica en un aspecto más amplio, no tiene que ver simplemente con tu historia y con el acto de relevancia que hay detrás del acto. Perfecto. Mire, yo... eso está muy interesante porque yo tengo un... no un tema, sino... es como que, no verdad, Michael Jackson fue un gran músico, pero supuestamente era un pedofilio, ¿no verdad? O sea, Louis Armstrong era un gran músico, pero supuestamente era un pedofilio. Entonces, hay que separar... sí, entonces eso es lo que yo digo. Bill Cosby no era pedofilio, no era... No, él era... No, él era violador, pero igual, o sea, ya el acto de sí mismo, o sea, yo era un fanático de Bill Cosby. Y yo también, yo fui a... coño, yo fui a... ahí voy. Yo fui a Madison Square Garden a ver a Bill Cosby, yo era fanática del Cosby Show, yo andaba, yo leí y compré los libros. Pero, ¿qué pasa? Yo recuerdo como el día de hoy, en el 1988-89, yo había comprado un People Magazine, y había una sola columna chiquitica, atrás de la revista, que había alguien que lo había acusado a él de... de abuso sexual. Pero nadie le hizo caso, porque él estaba en su alta, alta, alta. Y yo leí ese artículo y yo dije, no, pero tú no puedes ser verdad. Y miren, veinte, treinta años después, o cuarenta y pico de años después, lo sometieron a la revista. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es, uno puede disfrutar el Cosby Show hoy en día sabiendo lo que él hizo. Uno puede oír a Billie Jean sabiendo lo que supuestamente Michael hizo. ¿Tú me entiendes? Uno puede oír What a Wonderful World de Louis Armstrong, y pensar que a él le gustaban los muchachitos jovencitos. Es difícil. Pero espérate, ¿le gustaban negro o blanco? No sé, Rubén, no sé. Tú tienes que desentanar. Un soledad. No, 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 no. No, 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 porque yo creo que eso es decisivo. Pero bueno, está bien. Bueno, yo me enteré los otros días que él le gustaba a un muchachito... Yo ni pensé si eran negro o blanco. Eso para mí no... No entra. Sobre ese niño. Tú me entiendes, pero... Es interesante. ¿Qué usted piensa, María Luisa, de eso? ¿Sobre los niños blancos o los niños negros? ¿Qué tema? Se encompecharon con Rubén Lamarche, señores, fuera de cabina. Si uno puede separar a la persona de su arte... Yo creo que en ese punto no se separan, por más que uno quiera. O sea... Yo creo que hacer un chiste de algo tan grave no es gracioso. Sobre todo porque el hijo no es nuestro. Ahora, te aseguro que si el hijo fuera tuyo, la risa se había acabado. Yo creo que es un tema muy serio. Sobre todo porque estamos... Muy involucrados todos. Los testigos y los no testigos. Yo creo que es un tema muy serio. Ah, yo escuchaba este argumento anteriormente. Que específicamente trata como de uno... Colocarse en la posición de la persona que es víctima del chiste. Porque hay una persona que lo omite y hay otra persona que es víctima del chiste. Entonces, si a eso no vamos ya nada a la risa. Entonces, ahí... Tú tienes que decir... Yo recuerdo más o menos cuál es la rutina de Louis C.K. Y iba algo así. Pero es que puede ser cualquiera. Bueno, está bien, pero si tú te acuerdas... Él iba como... George Carlin. Él iba como... Era como algo así. Él decía... Que imagínate tú... Lo que... Los violadores... Con los violadores que hay... Los violadores de niños y todo eso. Imagínate tú... Lo bueno que es... Que ellos lo hacen... O sea... Sabiendo todas las consecuencias... Sabiendo todas las consecuencias que hay. Eso tiene que ser lo más heavy del mundo entero. Según... O sea... Según... Para... Para la persona... Tiene que ser heavy... Como que logrará la... Tú tienes que ser una... Bueno, me imagino que si tú eres también un asesino... Es lo mismo, ¿no? Es decir... Uno es un asesino en serie... Y tú disfrutas asesinar a una persona... Me imagino que tiene que ser algo igual. Ya ahí tú te estás metiendo en... En... En el terreno de Dostoyevsky. ¿Entiendes? Sí. Que Dostoyevsky tiene un libro... Muy famoso... Se llama Crimen y Castigo... Donde él aborda ese tema... Ese tema... Y tú sabes qué... Que ese libro... Que a mí me hizo... A mí me hizo sacar malas notas... En un... En un cuatrimestre... Sí, no, no... Es un libro muy deprimente... Porque es que Dostoyevsky... Tenía... Tiene... Esa... Esa... Facultad... De meterse... En... 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 En los infiernos más profundos de... De la humanidad... Eh... Dostoyevsky... Eh... Argulle... O argumenta... En... En su libro... Eh... Que hay gente a la que vale la pena... A la que vale la pena matarse... A la que nosotros vale la pena que matemos... Mami... Mi madre... Gente despreciable... Mi madre... Le diera la razón... Mami a cada rato decía... Antes de matarse uno... Pero... Un taumaturgo... En... En ese sentido... Tú me entiendes... Uh... Para decidir... Quién debe vivir... O quién debe morir... Eventualmente tú vas a ser víctima de tu propia palabra... De tu propio juicio... Uno es víctima de sus propias palabras... Eh... Sí... Siempre... Siempre... Uno cae... Uno cae... Siendo víctima... Pero entonces... Eh... No es lo mismo... Tú me entiendes... Vamos... Vamos a... Eh... O sea... Dividir la... La narrativa... Eh... Ya matar una persona es muchísimo más difícil... Muchísimo más complicado... Que violarla... Sí... Una persona que salga a matar gente... O sea... Pero bien... Oye... Ese tipo no cabe duda... No, pero eso no... Eso no necesariamente... Para mí... Para mí deben correr... Es así... Para mí... Porque si yo entro... A casa tuya... Con un cuchillo... Y te asesino ahí... Sin tú darte cuenta... Uh... Pero para violar a Rebeca... Oye... Para violar a Rebeca... Rebeca me puede dar golpe... Me puede traer en el piso... Puede gritar... De hecho... De hecho... Digo yo... Eso es un set de pruebas... Eh... Que tienen en los países desarrollados... Porque eso es perspectiva... Una mujer se aparece en una comisaría... Y dice... Me violó fulano... Y lo primero que le va a preguntar... ¿Dónde están sus heridas? Eh... ¿Dónde están las heridas? ¿Por qué? Porque se supone que tú te defendiste... Se supone que tú le... Mami decía que ella no se iba a defender... Se supone que él te dio... Entonces es muy probable... Es muy probable que ella desactive el deseo del violador... Eso... Ella pensaba que... Porque el violador lo que quiere es resistencia... Quiere que uno pelee... Claro... Diga usted... Nos fuimos lejos ya... Estamos... Normal... Normal... Con Rebeca... La sección de Rebeca... Miren a lo que ha llevado... La que nos ha llevado la sección de Rebeca... Exacto... A la pedofilia... Vamos a poner música Rubén por favor... Pon una musiquita ahí por favor... Ven dámela a mí que yo voy a poner musiquita... No perdóname... Yo voy a terminar mi sección con una canción de mi agrado... Ah ok... Perfecto... De mis canciones... Y así me van a tener todos los viernes... Después de mi sección poniendo una canción de las mías... Hoy me voy a ir... Claro que sí... Con una canción de One Direction... Pero un cover de uno de los ex participantes... Que eso duele en el alma los 18 meses... Pero... El tema señores... Aquí va Fools Gold... Estás oyendo... Vao Radio... El programa de radio de vao.com.do... Y de la Fundación Vao para la Cultura... Cine y variedades tan necesarios... Como respirar... Por esta... Tuquisquella 96.1 FM... Un corito no tan sano... Ok... Señores... Vamos a poner el disco de Dena de la Tinta... Que ya se va... Ya... Pero... Vamos a ponerlo para que ustedes disfruten de esta masterpiece... Bueno señores... Un abrazo... Espero que lo disfruten sin filtro... Así mismo se llama el álbum... Y ya como les dije... En... En pocos días... Ya estará en todas las plataformas... Amazon, Apple Music... En todo... En Spotify... Que ya... Ya lo subimos... O sea que ya... Y por ahí viene el videíto bien chulo... Así que... Un beso y un abrazo... Se les quiere mucho... Síganme en Instagram... Adriana La Tinta... Ok... Besitos... Me dio un like... A una foto... Te mando un emoji... Por derrame... Y respondí con un beso... Acompañado de una mano... Vamos rápido y lento... Quiero saber lo que sientes... Acompañado de una mano... Y ya... Yo no sé lo andar conecta... Prefiero hablar personal... Aunque tú no me descansar... Te quiero conocer sin filtro... Que me hables al oído sin filtro... Deja ver tus colores sin filtro, sin filtro, sin filtro No publiques donde estamos, suelta el celular y vamos al capano Quiero disfrutar de ti del mundo al vivano, sin filtro, sin filtro Tienes razón, soy antisocial, de la vieja escuela a lo natural Mira ese club, te queda muy bien, llámame mi atención, te que voy a cien Lámame lo tomarse mal, yo no suyo andar conecta Prefiero hablar personal, aunque tú no me des un like Te quiero conocer sin filtro, que me hables a los oídos sin filtro Deja ver tus colores sin filtro, sin filtro, sin filtro Te quiero conocer sin filtro, que me hables a los oídos sin filtro Deja ver tus colores sin filtro, sin filtro, sin filtro Contigo quiero más que una ventura, perdóname amor si me voy en una Yo sé que este online es una locura, pero es que yo contigo me siento en la luna Hey, tú y yo somos diferentes, a mí no me importa lo que diga la gente Te quiero así, así normal, baby no me interesa hacerme viral La mala o tú me haces mal, yo no suelo andar conecta Prefiero hablar personal, aunque tú no me des un like Hey, te quiero conocer sin filtro, que me hables a los oídos sin filtro Deja ver tus colores sin filtro, sin filtro, sin filtro Te quiero conocer sin filtro, que me hables a los oídos sin filtro Deja ver tus colores sin filtro, sin filtro, sin filtro Ya, you know who eres I don't have to tell you Adriana La tinta es negra Apúntala Estás oyendo BAU Radio El programa de radio de BAU.com.do Y de la Fundación BAU para la Cultura Cine y variedades tan necesarios como respirar Por esta, Tutisquella 96.1 FM Un corito no tan sano Buenas señores, estamos de regreso aquí en BAU Radio Con María Luisa Martínez y Dani Rodríguez ¿Y qué fue, mi caela? ¿Esta es la mía? Ay, Dios mío No, men, adiós, cálmense Oh, mire maestro, por favor Vamos a ver Tengo 47 años que me tienen cantando esa canción a mí Todo el mundo ¿Cuál canción? Ay, 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 mi caela Ah, sí, sí Queremos poner un tema interesante Como Dani es psicoanalista y María Luisa Es... Exacto Eh... Sobre todo la sanación La sanación si se cree que no se necesita sanación Ah, bueno Que la mayoría de la gente la necesita Exacto Entonces... O sea, queremos que Dani nos hable de eso De su perspectiva O la prevención, digamos La prevención de la neurosis De la... Ansiedad Esas afecciones del comportamiento Que son reflejos de una dolencia más íntima Más... Más profunda Bueno... Entonces, ¿cómo el yoga ayuda a aflorar esas cosas? ¿Y cómo el psicoanálisis también? Bueno, no... ¿Preferimos comenzar la perspectiva analítica o...? Bueno, María Luisa también es psicóloga Dice que... Ah, bueno No, pero entonces... ¿Por eso? Yo no sé Entonces, ¿por dónde empezar? Sí, yo también estudié psicología O sea que... Ah, bueno Ok, pues vámonos, Miquel Vámonos, sí Ok Bye ¿Qué saben ustedes? Señora, cambiamos de host del programa Buenas noches, Dios No, no, no Gracias por venir Gracias por venir Necesitamos una dirección específica Ahí está el tema El calor humano El COVID, el COVID Ok, ok Bueno Desde la analítica Te ha quedado bien Eh... Si usted quiere que me guste No, 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 no No, no Va en serio Va en serio Bueno Desde la parte médica Eh... Yo no diría que la parte médica Eh... Lo que se puede utilizar Son términos quizás en... Dependiendo de dónde tú lo tomas Si partimos a la psicología clínica Obviamente uno atraviesa Pocos conceptos médicos Uno cuantos Pero una pregunta, Dani ¿Qué es la psicología clínica? Clínica Bueno... El psicoanálisis Lo que tú haces ¿Qué es lo que tú haces? El psicoanálisis Una celebridad en su propio derecho Lacan quizás fue el... Dentro de la cultura francesa De la cultura occidente De occidente En el momento histórico En que él surgió Postguerra Él fue quizás El... El... El psicoanalista Que más... Que el... Más mediático Más exposición mediática Que explotó Los medios de comunicación Conscientemente Porque Freud tuvo... Freud ha tenido mucha exposición Mediática Pero no lo hizo Conscientemente Bueno... Depende Porque si tú... ¿A qué te llamas Conscientemente? Por ejemplo En este caso Con Freud Que Lacan... No, no O sea, Freud no pertenece A la cultura De la celebridad Eh... Él alcanzó celebridad Ahora Ahora alcanzó Algo No, no Ahora no Freud llegó a un punto Donde él se vio casi En bancarrota Ajá Y luego Con Edward Bernays Que era su sobrino Él... Ellos publicaron La interpretación de los sueños Que se hizo bastante popular Y eso fue lo que hace que Freud O sea, viaje de vez en cuando A Estados Unidos A hacer exposiciones Exacto Pero Lacan Era una celebridad Sí, Lacan Se volvió La cara Lacan era una... Lacan daba una charla Lacan decía Voy a hablar Y se reunían 200 personas Tú me entiendes Tú no puedes comparar No hay parámetro de comparación A mí lo que me gusta Es la comparación En términos literarios Que es la más importante Yo creo Porque Lacan Escribió dos libros Y Freud Y Freud Escribió alrededor de 30 30 libros Sí Entre reediciones Y cosas así Algunos 30 libros habrá escrito Y A Lacan le hicieron 30 libros 28 Exacto Y luego con varias entrevistas También Que también publicaron Y cómo se convirtieron en el libro Pero Básicamente se puede decir Que Lacan era Una especie de Sócrates O sea Como un alien elevado A esa figura Mitológica Que la gente Tiene que seguirlo Y escuchar lo que él dice Era muy importante Para la juventud De esa época Era muy importante Seguir a Lacan Porque había Una ficción Por el intelecto En Francia En esa época Y había una especie De revolución Ligada A los intereses políticos Que Estuvo muy marcada En lo que fue El auge de Lacan Y el psicoanálisis En los años 60 70 Donde fue O sea Donde comenzó A veces La luz De lo que Podía representar El psicoanálisis A nivel A una escala mundial Diría yo Porque También comenzó A veces Integrado Con El cine Comenzaron figuras Como Woody Allen A perseguir El psicoanálisis Y todo lo que Tiene que ver Con el discurso Analítico Porque Se atrae por sí Lo que introdujo Lacan Al psicoanálisis Fue muy amplio O sea Trabajar de la filosofía La topología La antropología La topología La lingüística Obviando Todo lo que Tiene que ver Con la psicología Clínica Y haciendo Un ataque A lo que Fue la psicología Del yo Y bueno Básicamente Reestructurándolo Todo a partir De los Postfreudianos Y introduciendo Una relectura A lo que Era Freud Porque Según Lacan Y en mi perspectiva También Nadie Supo Actualizar A Freud A la época En que Lacan Estaba viviendo Y por eso Se estaba Perdiendo Lo que era Como una noción De lo que es El psicoanálisis Y yo creo Que Jung Tiene la culpa Eso Eso es otro tema El tema Que nos compete Aquí Si quiere Podemos Retomar La pregunta Para O sea Recontextualizarla En base A esto Que yo acabo De decir Porque Obviamente Hay una Desde el inicio Hay una Persecución En la literatura Desde Freud Con respecto Al tema Del alma O sea Que ya De por si El inconsciente El estudio Del inconsciente Está vinculado Muy vinculado Con el tema Del alma Como concepto En si Y Y también Hay un vínculo Con Lo que es Lo que era La escuela De la hipnosis Que él perseguía En la Saperchier Con Martín Charcot Y con Brewer Pero que Eso ya es Es un punto Muy Complicado Que ahora mismo Si nos vamos En esa Podemos Prácticamente El día entero Eso lo vamos a dejar Para cuando hagamos Bajo de 6 horas Exacto Exacto Invitamos a Dani Para que Para que no de la elección Que haga una cátedra Que haga una cátedra 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 Presenta Sí Presenta Pero yo creo que Psicoanálisis Por Dani Rodríguez Yo creo que para uno Poder comenzar A diferenciar Uno tiene que Contextualizarlo De las tres perspectivas Porque una persona Que va a un psicólogo Usualmente lo que busca En el psicólogo Es solucionar un problema Específico Y el psicoanalista Culturalmente Se entiende Por ejemplo En Argentina Es a lo cultural Que la gente vaya Todo el mundo Es un psicoanalista O sea Es muy pequeño Cada uno de nosotros Deberíamos tener Un psicoanalista Y yo lo veo Así también Yo lo veo Como si realmente Se pudiese implementar Dentro de cualquier cultura Que desee implementar eso Para trabajar Cualquier Digamos Hacer una psicoprofilaxis De cualquier eventualidad Se pudiese también Implementar eso Pero El dilema De que también Hay que Yo creo que Para poder entrar Dentro De lo que es El discurso analítico Y a nivel cultural Se necesita Que una nación Por lo menos La identidad nacional Esté Muy Ligada En esa búsqueda También Yo creo que Hay algo De los problemas Del día a día Que tiene que resolver El sujeto Que como que De algún modo u otro Compaginan Con ese discurso analítico En esa Búsqueda De ¿Qué es lo que se busca Con un psicoanalista? Realmente Un Yo creo Que Lo que Evaluando La contextualidad Y la universalidad De cada una De las personas Que se han acercado A un psicoanálisis Yo diría Que puede ser En base a mi memoria Con respecto A la Argentina Y aquí Veo que Simplemente Son personas Que están muy interesadas En crecer Espiritualmente Conocerse más A ellos mismos Y Sanar cualquier historia De su pasado Que no hayan logrado Que Digamos Lidiar con eso De una manera Apropiada Y evitar La repetición Que es parte De lo que viene Siendo el síntoma En la actualidad Sería ya La forma En que Se Reactualiza Aquello que tú Viste quizás En tu vida Infantil De tu pasado Con tus padres Y Va ligado A A ese A esa sanación Si se puede decir Una palabra Que es asociada A Al yoga O No sé Por qué área De Del yoga Usted Ha estudiado O qué parte Le interesó Yo sé que es Bastante amplio También Igual de complejo Que Como puede ser El psicoanálisis Pero No sé Teniendo en cuenta Que hablamos De seis mil años De conocimiento Exacto El psicoanálisis No creo que llega No El psicoanálisis Freud Habló por primera vez Del inconsciente En 1880 Y 5 7 Por ahí Si no bien recuerdo Cuando él comienza Ya a contextualizar Comprue 1050 años O sea María Luisa Déjenme hacerle el cuento De cómo yo conocí A María Luisa Pero di la verdad Bueno Claro Usted me conoce Yo voy a decir la verdad ¿Por qué es importante Decir la verdad? Porque puede disfrazar La realidad No No puede decir una mentira Yo voy a decir Que sí igualmente Pero Ah ok Que diga la verdad Porque sea honesta Claro Yo iba De vez en cuando voy A Yoga Plus A hacer yoga Y un día salgo De una clase De Flow De jata Una clase activa Con muchas posiciones Y Lina me dice Mira Micaela Que ahí está María Luisa Que va a dar una clase De relajación Y yo ¿Usted dormiste? No ¿Qué cosa? No No Yo grité En un estudio de yoga En un estudio de yoga Grito yo Yo Muerta primero Antes de entrar a esta clase Me tienen que matar antes Me tienen que matar antes ¿Y por qué tú dijiste eso? Porque a mí nunca Nunca Mira Mi profesor de yoga Que es David Swenson El que Con quien No fue con quien yo comencé Yo comencé con Bryna Silverman Una Mujer preciosa Pero David Swenson Daba clases de pranayama Yo nunca hacía Las clases de pranayama Hoy en día Después de tener 25 años Practicando yoga Si alguien me invita A una clase de pranayama Yo voy Hoy en día Pero hace 10 años Tú no me hubiese encontrado Muerta en una clase de pranayama ¿Pero por qué? Porque no estaba lista Exacto Exacto No estaba lista Entonces ¿Cómo fue? Porque la pranayama Tú te tienes que sentar Tranquila A respirar A hacer ejercicio de respiración A tratar de 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 bajar la mente ¿Sí? Entonces yo No estaba dispuesta A sentarme Tranquila ¿Sabes? Yo Yo conozco ese síndrome en ti Claro En el luchar Una cucaracha boca arriba Exacto Te pone Exacto Sí Entonces así yo comencé Así fue que conocí Y ni la conocí Simplemente fue mi reacción Que ella estaba Dando una clase de relajación Y yo duré ¿Qué? Tres meses después Fui a su primera clase A una práctica que hicimos De pranayama Liberación emocional Ajá ¿A los cuántos meses? Hace los dos o tres meses Impresionante Y ahí mismo me enganché Ya Y yo creo que mencioné Ayer con Stephanie Bonetti Que yo Tenía ocho años En la pílora antidepresiva Y que yo Vía meditación Ejercicios y pranayama Duré un año y medio Dejándola Y la persona que me ayudó Y me dio Esos ejercicios Ese pranayama Y esa meditación Sí Fue esta señora Bueno Yo he intentado Me imagino que no me he dedicado Sí No me he dedicado Para mí No me he dedicado A mí me han dado Los ejercicios Inclusive con un amigo Que tengo Que vive en España Eh Y él me metió En un grupo Eh De españoles Que estaban Eh Que eran muy Muy entregados Que estaban muy dedicados A eso Y Eh A mí me costaba mucho Concentrarme Eh Quizás es por Por el hecho De que yo me estaba Concentrando Y no es eso Es todo lo contrario De concentrarse Es soltar Es soltarlo todo Bueno Pero El caso es que 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 Según me dice mi amigo Tú duermes Mejor Duermes menos Porque no necesitas Tanto descanso Eh Inclusive Cuando tú Cuando tú Tomas alcohol Cuando tú tomas Tú Tú te alejas del alcohol Te alejas del alcohol Y no de manera De manera voluntaria De manera De manera espontánea Eh Lo cual Le dije yo Que es el prospecto Que menos me atrae Eh Pero Todos los beneficios Todos los beneficios Del yoga Son más que evidentes Para mí Para mí Inclusive yo Que soy una persona Que le llego Eh Una vez Una vez Una vez Eh Yo empecé A hacer yoga Con Con unas personas Eh Que estaban Estaban en segunda casa Ah si Claro Yo recuerdo Y Eh Yo recuerdo Que me dio Un dolor Una persona Una persona que estaba Y que no voy a mencionar Su nombre Ella se sintió Muy consternada Porque ella decía Pero es que no es correcto Eso no puede ser Que te duela Que te duela Si te duele No No puede ser Que el yoga No es eso Y fue que yo me lastimé Eh Un tendón Eh De la rodilla Pero eso Eso fue Una molestia Una lastimadura Que me Que me Que duré Meses En tardar En curar Y bueno Te decía Que si yo estuviera Si yo fuera Eh Una Una persona que tuviera Un puesto De importancia En la Secretaría de Educación Yo introdujera Un módulo De yoga Bueno Y de relajación Para niños En las escuelas Dominicanas Bueno miren Nosotros días Yo estaba oyendo La radio Que la puse De que para Eso es importantísimo En la escuela Que estamos ahora mismo Y yo le tomo para decir Que ahí había una Era contigo Bueno Había una clase Respiren Suban los brazos Hacia arriba Y respiren Y yo nada más Yo estaba oyendo Pero será yoga Que le están dando A estos muchachos Si No Yo no sé Pero esa clase Me la encontré Muy interesante Porque era una clase Muy relajada Y estaba guiando Al niño a respirar A hacer Estiramientos Pero no era Educación física ¿Me entienden? Sí, sí No era educación física Bueno Y si es educación física Pues Chi O sea Que se yo Chi Kung Sí Ah mira Puede ser Chi Kung Pero ahora Pero ahora que dices eso Ahora cuando estalla la pandemia A principios de marzo Aquí oficialmente parece que entró a mediados de marzo Cuando al menos las escuelas Echan el cierre El 15 El día 16 de marzo Yo físicamente ya dejo de dar clases Y las empiezo a dar el día 17 por Zoom A principios de marzo yo recibo Hay Cuando Se crea un hospital campaña En Madrid Donde se retiran Donde se llevan A muchos Médicos Y Enfermeros Enfermeras Que ya son los primeros contagiados Cuando el desorden Y el caos Que todo el mundo se expuso A pecho descubierto Entonces Se les empieza a retirar A un centro específico Y se ponen en contacto Con una escuela en Madrid A la que yo pertenezco En la escuela Sivananda Buscando Expertos Terapeutas En meditación No En relajación profunda Y se ponen en contacto conmigo Para preguntar Si voy a entrar por Zoom Porque tienen alrededor Hay un grupo grande De enfermeros y médicos Que están En cuarentena Obviamente Se pide colaboración Y todo el mundo Nos ofrecimos a trabajar Con esa gente Eran 70 personas Pero después de ese grupo Un equipo de bomberos Solicitó Prácticas de Meditación profunda Para entrar En Efectivamente En la parte del subconsciente Para De la persona A través de la meditación profunda O sea que En esta pandemia Ha sido Un boom El recurrir A este tipo de terapias Obviamente Supongo que los No Ellos también Los psiquiatras Los psicólogos Están guisando Guisando Esto lo hablamos ayer Entonces cuando hablamos De sanación Que es lo primero Que usted planteaba Lo que hay que saber De que sanación Estamos hablando Y es que se quiere sanar Si realmente quiere ser sanado Exacto Está claro que no Todo el mundo Quiere ser sanado La anécdota que cuenta ella Oye Te invitan a una clase De relajación Y antes muerta Que una clase de relajación No era consciente De que necesitaba sanar Porque uno se plantea Sanar de que Yo estoy perfectamente sano Entonces hasta que no te planteas Que tipo de sanación Estamos hablando Y que necesito Eso no existe Bueno Antes Eso depende Porque yo diríamos Que son ignorantes Con mucha autoestima El que se crea sano Totalmente sano En este En este día Y en esta edad Está equivocado Lo cierto es Que todos necesitamos sanación Unos Más que otros Pero todos Los necesitamos El que piense Que está sano Está muy equivocado A mi juicio Tal vez no piensan Que están sanos Piensan que no les pasa nada También Exacto Que es otra cosa Es otra cosa Y te lo dicen Con una botella de vino Yo no tengo nada Yo estoy sano Exacto Mira Mira lo sano Que yo estoy Que estoy bebiendo Sí Claro No lo que usted Acaba de decir O sea Tócame cualquier aspecto Del yoga Pero no me quites El alcohol Porque soy feliz Con él Entonces Sí Es una Sí Y a mí Tócame cualquier aspecto Del yoga Porque yo No No lo hago Tuviste su mal Empiece Porque si en una sola sesión Fue terrible Fue terrible No fueron Fueron dos sesiones En la primera No me fue tan mal Me fue muy bien Fue donde Kira La primera Ajá Fue donde Kira Y después hice esa sesión Y fue terrible Que esa sesión La primera sesión Me enseñó Armando Armando y Rebeca Estaban chiquiticos En esa época No estaban tan chiquitos Estaban chiquitos ¿Y cómo fue que tú llegaste A donde Kira? Porque tú estabas En Buenas Maras Siomara Pero tú llegaste antes que yo El hogar del niño No hombre ¿Cómo antes que tú? ¿Tú llegaste antes que yo? ¿Por qué? Porque tú acabas de decir Que Armando y Rebeca Estaban chiquitos No, no, no Cuando yo estaba En el hogar del niño Ellos estaban ¿Hace tres años? Sí Hace cuatro años Rebeca tenía once años Ah, ok Está bien Entonces Llegamos casi al mismo tiempo Exacto Rebeca Rebeca Que yo no sé de dónde Ella había aprendido Los movimientos de De Bueno, quizás Para ellas son naturales Exacto Es lo que te digo Y Armando Yo les hice unos movimientos Una cosa Y Rebeca Me repitió Paso por paso Mejorado Al diez mil por ciento Los movimientos Yo dije No, está bien Ya, déjalo Tú me entiendes Lo que pasa es que cuando uno es superior en esta vida Uno es superior en todos los aspectos Yo me alegro Me alegro Esta es tu hija Sí No te quejes Eso es tuyo Yo no me he quedado Yo no me he quedado Exacto Exacto Dani Cuéntame ¿Cómo sería el mismo proceso De higienización Interno? Supongo que toma muchísimo más tiempo Bueno El tema del tiempo Yo no sé cómo Pensarlo ahí Porque creo que en el yoga Como en la psicología Como en el psicoanalisis Como en la psiquiatría Cada uno toma su debido tiempo O sea que el tiempo es singularizado Ahí en ese aspecto Pero No, y qué es el tiempo Exacto Habría que empezar por pensar Qué es el tiempo Sí Bueno que según Einstein No es un absoluto O sea que ya por ahí Si no vamos con el tema del tiempo Podemos durar mucho tiempo Seis horas más Te aturamos Bueno pues entonces No pero no podemos ir Vamos No podemos Vamos 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 a poner música Y ponemos una Tú me entiendes Porque dime tú Si todo va a tomar demasiado tiempo No pero vamos Vamos a contextualizar entonces En este aspecto Qué sería Cada persona Llegar y buscar Por ejemplo En el psicoanálisis Se parte De las estructuras Por lo menos Lacan inicia de esa manera Hablando de las tres estructuras clínicas Que son La psicosis Neurosis Y perversión Que bueno Ya para su época Contextualizándolo todo En relación A cómo él Vio la evolución De su avance teórico En un momento En un momento Propone Ser a tres estructuras Como Algo que no se puede movilizar Pero luego Dentro del espacio topológico Ya cuando él entra Al último Alacán En el último Recorrido teórico De él Él realiza Una conexión Entre lo que es Los espacios Y las estructuras O sea Cómo nosotros No pensamos A nosotros mismos Ya de por sí Partiendo De esa pregunta Hay que tomar en cuenta Que somos seres Que aparte De Tener que tomar en cuenta El concepto del tiempo También tenemos que tomar en cuenta El concepto del espacio En sí Y qué lugar uno habita Y ya de por sí Ese espacio Y esa estructura Van llenando Lo que representa Para nosotros Un ente totalmente vacío Que se va llenando Simplemente absorbiendo Todo lo que ve Hay un tema de identidad Allí que Se ve como un complejo En algunas situaciones Pero hay personas Que eluden eso Por algún tipo de tramo Porque hay una necesidad Incrustada Yo creo que Como si fuese un algoritmo De identificarse Con otro Para uno poder Ser catalogado Como normal O sea Para ser catalogado Como funcional Empatía también Pero yo Yo considero Que la identidad O sea La identidad No pudiese ser Eso O sea Tenemos que tomar Otro punto de partida Para uno poder hablar De lo que es normal O no es normal Porque Si es Por la identidad Yo me identifico A lo que es Anormal Y por eso Yo soy anormal O sea Hay parte de una lógica Que no tiene sentido Y hay que tomar en cuenta Específicamente Que cumple La función De los ojos Los sentidos Y uno absorber Toda esa información Que se va quedando En donde No tenemos El acceso A toda la información O sea Nadie tiene el acceso A toda su memoria Claro Porque para mí A mí me criaron De una manera Que para mí Puede ser normal Y si yo te la cuento Para ti quizá No sea normal Quizá de la manera Que te criaron A mí Tú me la cuentes Y yo te diga Pero tu padre Era un loco Pero tú lo veas Como normal Claro Y ahí es que está El tema Que también Como el contexto Social Que tú te desarrollas Si todo el mundo Era popi Tú no te piensas Como popi O sea Simplemente Yo soy normal ¿Entiendes? Volviendo a lo de Rebeca Es decir Tú te creías Como guá 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 O lo normal ¿Entiendes? Ahora surgió El término guapi O popi guá Poppy guá O para poder también La persona que está En el medio No Habla un ching de eso Eso no sirve No, no, no Eso es una excusa Del que es popi Pero no le gusta Que le digan popi Esa es la excusa Lo que pasa Es que los que estamos En el medio Por ejemplo En mi caso Yo estoy en un ambiente Popi Pero me crió Con las especies Que son Micaela Tolentino Y Rubén Lamarche Entonces yo digo Que yo soy todoterreno Yo le entro a todo Yo voy para todos lados Está buena Todoterreno Pero cómo Poppy guay Eso 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 de poco igual Tú me estás definiendo A mí como una Como popi No Tú eres una especie Ella no 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 puso Como especie Ah Ustedes son Especies Y ella Porque somos Especies Porque tú eres popi Porque tú eres popi Bueno, está bien Pero ella no me considera Poppy porque O si me considera O sea Fija Es que yo Mi popito fue A SBG Porque ella te conoce Y me compró Una pandora De paso Tú sabes O sea No No Micaela Micaela no Entra en ese contexto Ya Micaela va a SBG Y se sienta en la mesa Y dice Búscame al dueño O el chef O voy a entrar A la cocina Que lo que señores Como creo que voy a comer hoy Más probable Entrar a la cocina Ya Pero la de SBG ¿Tú sabes quién? Tú conoces Al chef Habla ¿Tú conoces el chef? ¿Cuál es? No, yo conozco El de la cocina Ah, bueno ¿Qué es Cristóbal? No, Rodolfo El de El de ¿Pero cuál es SBG? ¿El de aquí o el de la romana? No, el de aquí El de downtown Porque yo no voy Yo no voy a SBG aquí Yo Voy muy poco a SBG Yo soy más de la cocina Para Rebeca Somos los popi Hablando de comida ahora Señores Señores SBG es el restaurante De los popi Sí, totalmente Tienen no SBG Cuando tú estás pensando En popi Tú piensas en SBG Porque es el restaurante Del popi Y en Blue Mall También En Blue Mall Ok, Rebeca Estamos Obviamente no nos van A patrocinar SBG Nunca en la vida Después de ese comentario De Rebeca No, pero yo creo que Popi Es un buen término En ese aspecto Porque ella está diciendo Que Sí, ya Yo sé Creo que Popi Si tú lo piensas En una perspectiva negativa Te puede afectar Pero Realmente yo creo que Vuelve a la dialéctica O no Yo no he hablado De eso todavía No No Hay una dialéctica Entre el chopo Y come mierda Que quería tocar eso Y es una Esa es de la época De nosotros Esa es de la época De nosotros Es importante tocarlo Él dice que Parece que van a llamar Por eso ¿Por cuál? Por el chopo? Right Ok No, pero Es importante O sea A mí me gustaría Que le explique su risa Porque es importante Entrar al contexto De lo que implica Para las radios dominicanas Que se utilice Esa palabra Y que Que ya De por sí Uno tiene que lidiar Con el tema De ¿Qué es lo que define Un chopo? ¿Qué es lo que define Un come mierda? Esas son Esas son cosas Que no se han discutido A lo mejor Que puede ser Algo que Ilumine a cierta persona En un aspecto Porque Esas quizás Son términos Que no se utilizan Pero podemos Pasarlo al contexto De 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 lo autóctono De nuestro lenguaje Porque esa es la parte Que trabaja El inconsciente A nivel del lenguaje Tenemos que tomar Conceptos Que quizás Son complejos Para el resto De De la población Pero uno Que a lo mejor Lo maneja De un punto de vista Lingüístico Tomando en consideración La persona Que se Identifican Con el uso Del concepto También Tomando en consideración La persona A quien se lo Dirigen El uso Del concepto También Hay todo Hay un todo Relacional Un aso social Que se forma En base Como tú te piensas Dentro de esos conceptos Que la juventud Yo siento que la juventud Ha aplazado Eso Para uno Poder realmente Contextualizarlo Todo En relación A como ellos Piensan A las demás personas Porque Si tú Utilizas El término De privilegio Ya de por si La palabra Privilegio Crea un contexto Es una dinámica Social Económica ¿Entiendes? Que ahí Que yo siento Como que Las personas Que no ven El trasfondo De una situación Económica Y utilizan Ese lenguaje De manera Ambigua Si tratando De categorizarlo Todo Pierden de vista Que hay un contexto Social En donde Ese lenguaje Se está utilizando Y puede ser Que afecte De una manera U otra En el inconsciente De la persona Al igual que Como afecta La construcción De los espacios Al igual que Como afecta La elección De un gobernante Todo eso Tiene que ver Con la dinámica Psicológica Sociología Que va Contextualizando A nosotros Dentro De una identidad Nacional Pero eso No tiene nada Que ver Con el yoga O sea Que Podemos Retomar Eso quizás El aspecto Como lo trabajaría Desde el yoga Y ahí Como que No veo Como A mi A mi Me encantan Los viernes Porque Son Yo digo Que las narrativas Se tiran Para adelante En eso consiste Por ejemplo La historia La técnica del guion Es mover la historia Hacia adelante En estos programas Así como este Con estas características Y este devenir Tan caótico Uno no puede menos Que decir Bueno Ya yo tengo que invitar Te invitar a los invitados Tanto a Dani Como a María Otra vez Por separado Y ya uno está preparado Ya uno está preparado Para Invitar a María A hablar de yoga A hablar de sanación Para Pero a ella sola A ella sola No la podemos Meclar Con un Sí Porque Sí Exacto Y a Dani Y a Dani Por igual Tú me entiendes Porque Esto se va Se nos fue de las manos Aparentemente No podemos Meclar un adolescente Un artista No 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 Adolescente No hay problema Porque tú Sí El tema se fue Por mi intervención No 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 Rebeca No 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 O sea Puede Puede ser Que tenga Algo Que Una Influencia Por el hecho Lo que tú Utilizaste En los términos Es coyuntural Pero ya De por sí Yo estaba Pensando Para otra ocasión Pégate el micrófono Para otra ocasión Quizá trabaja eso De esa dialéctica Porque Ya la dialéctica Del tigre y el palomo Ya la habido Trabajada también Pero eso es un tema Que a mí me gusta Raúl Recio Raúl Recio Lleva Esa 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 Dialéctica A A su A su plástica Él incorpora Esa La plástica Porque él dice Él dice que todos somos chopos Y Él dice que la chopería Está presente En nuestra cultura De una manera Porque Tú estás hablando De la cultura En En suma Tú estás hablando De nuestra cultura Y Hay Él hizo Una exposición Y él hizo Todo un trabajo De investigación Y un trabajo Plástico Alrededor de ese De ese concepto La chopería Tú me entiendes Y Y Es Quizá Es Es quizá El trabajo Del que provoca Los otros trabajos No necesariamente Una línea No lineal Yo no la he visto De una perspectiva Plástica Plástica Ni siquiera Teórica Sí lo que pude Observar Una persona Que yo Respeto mucho Se llama Khalil Pineda Que él Estudia Literatura En Idaho Y él Publica A veces Cosas que le Que le ocurren O sea Que se le ocurren Para ponerla En relación Al contexto Dominicano Lo estás subiendo Ahora en Youtube Y es muy interesante O sea Yo te hablé De él Y te dije Que él Trabajó El tema De la Dialéctica Entre el Tigre Y el Palomo Y de ahí Fue que yo comencé A pensar En que otro ámbito También se pueden Utilizar Eso de la dialéctica Del Tigre Y el Palomo Porque haciendo Un contraste Con la dialéctica Del amo Y del esclavo Que trabaja En el contexto Filosófico Hegel Que ya de por sí Hay un ¿Y tú crees Que se parecen? Que vienen de Son como partes De una misma estructura ¿Qué piensa usted? Bueno yo estoy Un poco perdida Ah ok Ah bueno Porque la veo diciendo Ah ok ya Si Lo del Palomo Lo puedo coger Lo del Tigre Me defiendo Pero lo del Chopo Y el otro Que come mierda Me quedaba ahí Como trabado Come En realidad Es un poco difícil Aunque Porque se ve Que guarda Toda una temática De peso Con un par de horas Con 10 años Más aquí Usted lo va a entender Pero esa mujer Tiene como 30 años Aquí No mentira 17 No me eches más No depende Porque Le falta El Chopo Nunca lo había escuchado Yo lo puedo Yo lo puedo decir El Chopo El Chopo Se dejó de decir Aquí Hace un tiempo Se dejó de decir Ahora ha vuelto Ahora ha vuelto Con más fuerza Y la distinción Que tú has hecho Del come este Y el Chopo Es curiosa Esa distinción Yo le dije Que el Chopo Es una persona Sin educación Sin clase Y no necesariamente Es una persona pobre Una persona con dinero Puede ser un Chopo A mi me gusta La definición Que utiliza José Alejandro Fernández Caminero Que Él dice Que es la persona Que Realiza un intento Por parecer sublime Y termina ridículo Exacto A mí me parece Que es muy buena Esa definición Sí, muy certeza Y el tigre Puede ser rico No, el tigre No tiene nada que ver Con la riqueza No Entonces el come Puede ser pobre Y ser come Y el come Puede ser rico También Es complicado Es complicado Porque tú puedes Incluso Y todo eso se resume A su forma de vestir ¿Ah, sí? Sí Bueno, puede resumirse A su forma de vestir Pero yo he visto personas Que lo trabajan Un poco más profundo Y que se van Al tema del snobismo En En qué tú realmente Tú consideras un snob Ya ahí Cuando lo giran En ese aspecto Sí Ya se torna algo Como Como más complejo Porque tú puedes decir Bueno, entonces Yo soy un snob De la música Soy un snob De la comida Soy un snob De la ropa Soy un snob De lo que sea Y en ese contexto Yo considero que Hay cosas En las cuales Deberíamos aproximarnos Con esa pasión Por ejemplo Por ejemplo Es un snob El nuevo bacano El nuevo bacano Ajá El bacano Porque es el bacano viejo Es el bacano El bacano viejo Sí, pero no No, porque el bacano ¿Qué es el más bacano? El bacano El bacano se le da Se le da una connotación Actual El bacano tiene Tiene una nombradía Actual Que es actual Pero es actual Para la generación Ya de nosotros No, no, no ¿De los Z? No La generación La generación De Rebeca Rebeca puede decir Los Z se llama Yo no creo que ella Le diga bacano No No, ella no A lo mejor lo copia Es una persona Gua, gua, gua ¿Tú me entiendes? El bacano es una persona Gua, gua, gua No, que una persona Gua, gua, gua Utiliza ese término Ah Ah, ya Exacto Ah, ya Bueno Nosotros lo usábamos En nuestra época Sí, pero en nuestra época Un bacano era Sinónimo de un bichán ¿Entiendes? ¿Cómo se un bichán? Un tipo, un tipo Aguedido Un jeve Un tipo Un tipo bien Un tipo así Pero hoy por hoy Un bacano es un tipo Que tiene lo suyo Le hace dinero Eh, realmente Ah Escuchando a mi vecino Hace poco Recuerdo que él Utilizó la palabra Ruling Ah, sí, Ruling Sí, Ruling El que usa O sea, si tú te refieres Si te refieres a un otro En ese contexto Que andas Ruling Esa persona Es un bacano Exacto Exacto Sí, pero Ruling es Ruling es ¿Ustedes saben lo que realmente es Ruling? Ruling, la peli Ruling, Ruling Sí, pero No, en el término En el contexto de los Z De hoy en día Los millennials Ruling Es eso mismo Pero es también El coro La droga El alcohol Sí, pero Eso viene de Ruling Exacto De Ruling Ah, no, yo no sé Sí Ahí vamos con los términos americanos Sí Que es un anglicismo Que es un término Que se usaba aquí Que se usaba aquí en 97 94, 97 Exacto Se está complicando esto Sí, no, y se puede complicar más Sí, sí Esa es Créame Eso es Esa nación Nosotros Nosotros somos la afirmación En cuerpo De que Dios existe En cuerpo y alma En cuerpo y alma De para qué Para qué hacerlo fácil Siempre y cuando Lo podemos complicar Nosotros somos Como dominicanos Bueno dominicanos Nosotros no nos simplificamos la vida No No es verdad Es verdad Sí Y eso lo sacamos de ustedes De los españoles No, no, no Yo creo que ya basta De cargar responsabilidad Para que nos ayude Ya somos mayores Ya soy mayor Ya soy mayor Ya basta Sí, sí, sí De que ya pasaron 500 años Yo no jodas más Sí, ya no jodas más Eso era aceptable En el mil Del mil quinientos 20 y pico Pero ya no Viejito Ya tú estás Ya somos mayores Eso es el discurso del yoga Que ahí yo no llego Porque tú estás dando un consejo Hay que superar eso ya No, no lo estoy Desde el plano del yoga Desde el plano del yoga Debería haberme quedado callada Pero como española que soy Creo que ya somos mayores De verdad Del plano del yoga Me hubiera tenido que quedar callada ¿De dónde sale ese presento? ¿Por qué ese presento? Bueno, porque usted está culpabilizando A una historia A un momento histórico Y yo he respondido como española Como terapeuta O sea, como española ya basta O sea, a mi hijo tiene 21 años Si me dice que soy responsable Porque de chiquita le di un golpe Le digo, chaval, ya, cambia el rollo Cambia el cassette Cambia los 500 años después Todavía el tigeraje ¿Heredado de la conquista? ¿O la invasión de Europa a estos países? No, no, yo creo que Yo no le veo similidad Hay muy pocas cosas que heredamos Que ya se puede decir Que heredamos a los españoles Salvo el Foucault de Colón Que eso no fue Eso fue Colón Eso no fueron los españoles Exacto Yo puedo hablar Es que no podemos hablar de españoles Yo creo que Yo creo que Yo laburé un poco el tema En relación a esto específicamente Porque la secuela de Colón O sea, obviamente tengo que contextualizarlo Porque la pregunta que tú me hiciste Para venir a la radio Antes de esto fue ¿Cuáles son los complejos del dominicano? Y cómo solucionarlos? Y yo me preparé para Venir a solucionar esa pregunta Supuestamente Pero Cuando ella habla de La secuela de los españoles Yo creo que hay un tema Del complejo de Guacanagari Actualizado Sí, pero eso no son los españoles Los españoles No, pero O sea, hay algo de la historia Que todavía se repite Exacto O sea, yo no estoy diciendo Que es culpa de ellos Pero Exacto Lo que pasa es Que ¿Quién es el provocador Del complejo de Guacanagari El complejo de Guacanagari Fue Fue Guacanagari Con el evento que los rodea Y su actitud Sumisa ¿Entiendes? Y la vergüenza que le genera Y la vergüenza que le genera Que le genera el intercambio Pero si Si hubieran sido Indúes lo que hubieran venido Hubiera sido un complejo de Guacanagari Igual Claro ¿Entiendes? O sea, que Pero si le intercambian el oro por espejo Hay que ver si los hindúes tenían algo Que podían intercambiar No, si hubieran sido gringos Los gringos no han dado más oro por espejo Más espejo por oro De lo que los españoles No, no, no Hombre, aquí hay una cosa que a mí Me llama poderosamente la atención Desde que vivo en este país He vivido anteriormente en México Y también en muchas circunstancias Me aconsejaron callar mi nacionalidad No, porque Aquí no hay que hacer No, yo sé No, no En México En México En varios sitios Yo quiero aclarar antes de seguir Que lo estoy tomando en relación A un comportamiento del dominicano Que yo no estoy diciendo Que es culpa de ustedes Para nada No, no, no Para nada Para nada Para nada Lo que quiero decir Es que hay una actitud De superior O sea De respetar De superioridad No, de O sea De colocarle un Un rasgo distintivo Como de superior A todo lo que viene de afuera Ah, ya Y eso Viene O sea Según Algo que se Que Creo que fue un Víctor Rubas Que comenzó a contextualizarlo Desde el año 1990 Me imagino que lo hizo Por el colonialismo Que vino de los Estados Unidos Que no tiene nada que ver con O sea Como España Realmente afectó Ese O sea Lo que tiene que ver con los El pasaje de De colonizar Y Y bueno Yo no voy a hablar Del asesinato Hacia los indios Lo voy a mencionar Pero no en relación Al contexto ¿Entiendes? Como que Sobre este tema El tema de los indios Por ejemplo Para nosotros No tiene nada que ver Con eso Incluso yo considero Que el dominicano Muchas veces No se identifica Con el taíno No, no Ya no Digo no Eso hace años Eso Aquí no No hay una Yo no diría Que hay un fantasma En relación a los taínos Que con Sí, hay un fantasma Hay un fantasma Pero no tan grande No es que nosotros No conocemos esa historia El problema es que No nos identificamos Con ninguno Exacto Y no nos conocemos Con el negro Con el negro Esclavo No No nos identificamos Salvo cuando vamos Villamella a comer fritura Exacto No nos identificamos Con el taíno Salvo cuando comemos Cazave O usamos vija Nos identificamos Con las cosas Más elocuentes Culturalmente hablando Y sin darnos cuenta Tú me entiendes O sea Nosotros no estamos conscientes Nosotros no sabemos De historia Para nada De historia No sabemos nada Y estamos perdiendo No conocemos nuestra historia La poca que tenemos ¿Entiendes? No conocemos nuestra historia Eso es un hecho ¿Entiendes? Aquí hay muchachos Que tú le preguntas Quienes son los padres de la patria Y te dicen Juan Pablo y Duarte Sí, sí Y yo lo viví Eso Sí De frente al Es mejor reíce Es mejor reíce De eso Mira Dime Me pasó en cuarto de bachillerato Que le preguntaron A una persona De mi curso O sea Que una persona De mi curso Preguntó Al frente del Del director De la De la De la El presidente De la De la corte suprema De justicia Le preguntó Eh Quienes son esos Y eran Eh Los padres de la patria Un cuadro gigante O sea Tú estás en cuarto de bachillerato En un colegio dominicano Y que tú no sepas Quienes son esos Exacto Y eso fue Eso fue una persona De mi curso O sea Realmente tú tienes Todas las razones Exacto Yo estoy de acuerdo Totalmente contigo Eso pasa Y yo lo sé Porque yo he dado clases En colegios Y escuelas del país Tanto en el interior Como en la capital Eso pasa Aquí es grave Eso pasa Bueno si aquí es grave Pero eso pasa En todas partes del mundo También No no si No pero no creo así A ese nivel No a este nivel no 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 A nivel de aquí no A mi si me permite Pero pasa En todas partes del mundo Dele María Lucía Yo tengo Yo llegué a este país Con mi hijo Tiene 21 años Se fue 18 Día de aquí Llegó con 4 años Se marcha Con 18 Reconociéndose Extrañamente Dominicano Sí Luego es un fenómeno Sí Llegó con 4 No tiene pasado O sea Él viene de una isla Su padre está destinado En Tenerife Él nace allí Y a los 4 años Viene para acá Se va con 18 Y hasta el día de hoy Tú le dices Su nacionalidad Y él dice dominicano Es más Qué simpático Sí Estuvo 3 meses En un colegio inglés Y cuando llegamos A inscribirle Muy amablemente La persona La entrevista De tu nombre No sé qué No sé cuántos Y de dónde eres Y él dice Dominicano Y yo le digo ¿Cómo? La señorita Me dice ¿Es usted la madre? Sí ¿Y dónde nació el niño? El niño no ha nacido En República Dominicana Hubo un momento De confusión La señorita pensó El niño secuestrado Como poco Pero a lo que voy Es que el Héctor Se cría aquí El niño es blanquito Blanquito Palidito El pobrecillo Y durante los 12 de octubre La celebración De las De las Sí De la Día de las naciones ¿Cómo se celebra? El día de las razas De las razas Ajá El niño representa Repetitivamente Al pobre Colón Hasta que el chiquillo Llega un momento Que ya con 12 años Que dice que está jarto De que le tiran Sí, claro, claro Además siendo muy pequeño Me pregunta que si los españoles Eran unos asesinos Y yo le digo Bueno hijo Tu padrillo no Pero claro Para allá para atrás Vete tú a saber A lo que voy Es que Repetitivamente Que es así Como se debe tratar la historia Claro Es así Con ese desenfado Y con Con ese descaro Dirían algunos Estoy segura Que posiblemente Si tiras en mi árbol genealógico En mar de uno Vino aquella a matar indios Pero es que vamos a hacer Estoy segura Porque mi ADN Dice que soy 100% española Del norte O sea que algún vasco Vino aquí Se mató A cuantas indias Le dio la gana Y se llevó En piedras de oro Lo malo que hay Y no quieren reconocerlo Pero esa es la verdad O se tiró A cuantas indias A cuantas indias Porque algunos También se tiró A unos indios Claro Pero bueno No entre vos en eso No se la tiró En términos Sí En el mismo término Que se tiró Ah Y dejó una prole aquí Exacto Ah bueno Lo que voy El tema es que En el museo de Sera de Madrid Hay una sala Borbónica Y de los austrias El museo cuesta 50 euros El triste ticket Yo le pago a mi hijo Yo le pago a mi hijo El billetito El ticket para entrar A lo que voy Es que entramos En la zona De los borbones Hoy en día Ya no queda nadie Porque si saben La historia de mi país Es un desastre Pero bueno Bueno entonces Llegamos a la A los primeros reyes Fueron los reyes católicos Y esos hombres Están a la altura Sí Ese niño Está así Con un Con una play Yo llego a la sala Y le digo Mira hijito Te he pagado 50 euros A ver si eres tan Amable De ver los reyes Que tanto En el otro lado del mundo Has tenido que pasar Por eso El muchacho Le levanta la cabeza Con un desinterés Tremendo por la historia Y dice ¿Y quiénes son? Le digo ¿Cómo que quiénes son? ¿Quiénes son estos dos señores? Al principio De una larga fila De reyes Hombre Héctor Los reyes católicos Y el niño dice Ah Bueno Y yo dije Definitivamente La historia Que yo le pueda contar No le interesa La historia Que he aprendido allá Tampoco Tampoco Y yo me he gastado 100 euros Con lo cual Salí pensando Sigue jugando Con tu play En definitiva Que estás jugando Al pokémon Que si no Que sea Cuando has dicho tú Que hay gente Que no conoce A quién es aquí Eduard Eduard Él Este niño Ahora mismo No sabe Exacto Un fundamento Un fundamento Conocer los reyes católicos Conocer Un fundamento Histórico Pues le va de madre Y más Como dominicano también Yo eso me abre Eso abre otra puerta Porque él se considera dominicano No solo como español No solo es como Bueno Él no es español Pero no solo como Por tener padres Es netamente españoles Sino porque Él se considera dominicano Y eso es parte De su historia dominicana Eso abre otra Igual que su historia española Eso abre otra puerta Que me lleva A ponderar A ponderar Nos lleva a la paz A la sanación A la sanación La ayuda que nos puede brindar La ficción La ficción Histórica Bueno porque tampoco leen No, no, no Le digo que estaba buscando Con un Pokémon Era Pokémon Lo que tenía informado Bueno pues esto se jodió Se jodió No se jodió Esta nueva generación Se jodió Miren señores Yo comencé a leer A los 13 años Y mi primer libro Bueno yo comencé a leer Como a los 10 Estas novelitas De De adolescente Hasmín No, no No, no Yo no leí eso Eran en inglés Vaina high school Vaina Yo no sé Bueno Pero mi primer libro Novela Fue Masters of the Game De Sidney Sheldon Yo te lo dije a ti Los otros días Y ese libro tiene 900 y pico de páginas Un librazo Y es un libro Que cuenta la historia De una familia Que vive en el África Y son Eh Eh Minan diamantes ¿Cómo se dice eso? ¿Así? ¿Qué se dice? Mineros Mineros de diamantes Y yo me lo comí Ese libro de 800 páginas Y así fue que yo Entendí lo que mami tenía años Hiciéndome Sobre la lectura Y yo se lo digo a mis hijos Mis hijos me ignoran Yo le digo a mis hijos Pero leerse un libro Como viajar Yo me he dado cuenta De que el primer libro Que yo leí Es una novela muy mediocre Pero a mi me fascinó En su momento Yo tenía 16 años Y me pusieron en la mano Vendaval Una novela que iba Sobre la revolución de abril De aquí De 1965 Escritas por un español Roberto Vázquez Figueroa Roberto Alberto Alberto Vázquez Figueroa Esa novela divertidísima Pero malísima Fue la que decidió Mi destino Y yo le siento un aprecio Siento muchísimo aprecio Al punto de sentirme emocionado Cada vez que hablo de esa novela Pero yo reconozco Que es una novela Una novela mediocre Y aprecio mucho Esa primera experiencia literaria Al punto Hasta el punto De que fijó Mi destino Yo soy escritor Y eso es lo que Eso es lo que yo hago Escribir Y fue una experiencia Muy grata Muy grata Fue conocer un mundo O sea A mí me pasó algo Paradójico Que yo Leí una novela Que todo el mundo Conoce Todo el mundo odia Y yo Porque primero Yo tuve Yo diría Como dos reinicios O sea Dos reinicios Con la lectura El primero fue Bien chiquito Con Don Quijote Que yo me leí Don Quijote Pero la versión infantil Y concluí Como alguna Yo diría Como alguna 120 páginas Tenía ese libro Porque no era Dique tan infantil Sino como algo Resumido Era una versión Abridged Como dicen los gringos Y yo concluí Que leí mucho Te volví a loco Y yo dejé de leer Por mucho tiempo Después de eso Y eso fue como A los 7 años Después Volví ya Después de viejo Porque en mi adolescencia Yo era un rebelde Yo A mi me gustaba mucho La calle Me gustaba mucho La fiesta Me gustaba mucho La mujer Yo conocí A los 13 años Y yo tenía Como ese deseo De ser De tener 18 Yo me crecí En una generación En donde La mayoría De las personas Que tenían mi edad También iban mucho Al clunaco ¿Qué edad tú tienes Y si no me... Yo tengo 36 años Y en esa época Los niños de 15 años Estábamos fumando Y bebiendo Dentro de la discoteca En mi época también Yo no sé Yo no sé De lo que tú estás hablando Tú lo dices Como una cosa escandalosa No, pero allá Eso no se ve Ah, ya Ahora 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 no se ve Es que yo vi una época En donde se modificó La estructura totalmente Que éramos De la gente Que siempre iba Estaba lleno de bares Lleno de discotecas A que luego Pasamos a los restaurantes Y sentarnos En una mesa A hablar En grupo Y vía también A los jóvenes ¿Y qué hicieron En tu época, mijo? Pero que no importa Ah, no Aunque tú crees Que yo soy el mejor No, no tiene muchacho No, no tiene muchacho Entonces Deja que tenga Su primer hijo ¿Tú crees Que estuvo bien? ¿Estuvo bien eso? No, yo no Yo no he dicho Que estuvo bien No, no me van a pensar Pero yo lo que Eso estuvo Eso fue así Dani, pero lo que va a pasar Va a pasar Mira, tú puedes tener Un hijo hoy en día Y decirle No fume, no beba, no haga Y él va a hacer Lo que le da la gana Pero Igual que tú hiciste Lo que te dio la gana Yo creo Tú le puedes dar parámetros Y le puedes dar tu opinión O decirle Qué fue lo que te pasó a ti Para que ellos tomen Una mejor decisión Quizás Hombre, a ti no se te ve muy mal Luego de tanto tabaco Y tanto alcohol Bueno, porque ya aprendí El psicoanalista Pero igual O sea, yo no estoy diciendo Vamos a O sea, a mí el resultado Vamos a aplicar la ley Tú eres un tipo Que resultó Tú eres un tipo Que resultó Bastante higiénico Sí, que te salvaste ¿No te parece justo? Te veo No se aplicó conmigo No, y no se va a aplicar Con nadie Pero Y entonces Vamos a decir No se aplicó entonces El uso de alcantarillas Para lo que era La calle De la República Dominicana Está bien Sigamos Sigamos construyendo Sin alcantarillas Bueno Eso pasa en los barrios También Tres minutos Ok Pasa en los barrios Dani Eso mira Todas las Todas las generaciones Van a hacer Todo lo que vayan a hacer Uno Los ayuda Y los encamina El tema De la psicoprofilaxis Yo creo que Es sumamente importante En relación a Todos los contextos Particulares Y Yo no estoy diciendo Que el psicoanalisis Es el único discurso Que puede quizá Solucionar eso Pero Tiene que haber un contexto Que piense Que revise la historia Que pueda De algún modo Otro argumentar En favor De algo que sea mejor O no De con eso estoy de acuerdo Con eso estoy de acuerdo Si estamos de acuerdo con eso Yo creo que hay que Eliminar Eso Solo que yo Ese es mi punto Ahora mismo Ese es mi punto En ese aspecto Yo creo que Deberíamos por lo menos Comenzar a supervisar eso Porque en mi época Había muchas cosas Que Que se salían de la mano Incluso De la misma persona Que asistía Y yo vi Que a mi primo Le entraron a trompar A trompar Como entre 15 gente Y yo no pude hacer Absolutamente nada Yo me mandé Y yo me fui pensando Que mi prima Había muerto Porque ni siquiera había celular No había redes sociales No había nada Entonces ahora A lo mejor Los padres se sienten Un poco más seguros Porque hay Todo un sistema de seguridad Y una protección Más adaptada Pero Sigue siendo Un Un sistema de confianza Te van a invitar otra vez Te van a invitar Ya Bueno Nos despedimos De ustedes Muchísimas gracias Por el favor de su sintonía Con todo y el ataque De mojigatería Que nuestro invitado Dani Rodríguez Ha sufrido El caos de Pao En estos últimos 3 minutos Me parece Que ha sido Como que el viernes Se le subió la cabeza Mira Manny Ese es un hashtag El caos de Pao Le damos las gracias A María Luisa María Luisa Martínez Muchísimas gracias Por su presencia Sus palabras Aunque breves Que va a tener que volver Va a tener que volver Definitivamente Porque no habló de nada De lo que yo quería que hablara Aunque breves Fueron muy puntuales Y rebosantes De humor A ustedes nuevamente Las gracias Nos vemos el lunes Gracias Muy bien Muy cool Gracias 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 Gracias